Despacito Quiero respirar tu cuero despacito Deja que te digan cosas al oído Para que te acuerdas si no estas conmigo Despacito Quiero destonarte besos despacito Termir las parades que tu labirinto Hacer de tu cuerpo dolor malos gritos Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Quieren señales a mi boca Hay tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus sonas de peligro Hasta provocar tus gritos Os laxto hoy nada, dime Despacito Salud